...pasar la historia de las boybands. Octubre se despide de los cines con un esperado estreno, una nueva aventura de Trolls, la exitosa saga musical, que estará acompañada en la cartelera por la contadora de películas y las comedias españolas Alimañas y Mamacruz. The Killer y Retribution son otra de las opciones para el fin de semana previa a Halloween. Trolls 3, Todos Juntos, es el nuevo capítulo de la exitosa saga musical, con un deslumbrante elenco de superestrellas de la música y la comedia que interpretan a los nuevos personajes. David Fincher dirige The Killer, un thriller psicológico en el que el protagonista de la historia es un letal asesino que pasa por una crisis psicológica. Llega la contadora de películas en la que Antonio de la Torre, Daniel Brühl, Sarah Becker y Alonso Valenzuela interpretan a los miembros de una familia que vive en un pueblo minero en el que el momento más especial de la semana es el domingo, cuando todos van al fin a disfrutar de las historias que les llevan a otros mundos. No sé cómo la gente te vea en el escenario, pero cómo tú te veas a ti mismo. Alimañas es la comedia dirigida por Jordi Sánchez y Pepamton Gómez, que cuenta la historia de dos hermanos muy diferentes entre sí, a los que lo único que les une es su ansia por heredar el edificio de apartamentos del que es dueña la matriarca del clan, Doña Pura. Liam Neeson protagoniza Retribution, una cinta de acción en la que un exitoso hombre de negocios americano que vive en Berlín hace lo que puede para conciliar su flamante carrera financiera con sus responsabilidades familiares. Gracias. 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 Gracias.